Este programa es presentado por Ex Officers Ubicada en Downtown Doral No es fácil No es fácil Pero saben algo La vida continúa Hola, ¿qué tal? Son las 11 en punto Hay varias cosas que hay que señalar Voy a empezar por Recordando al circuito radial Donde trabajamos Antes de irnos para Globovisión Me refiero a CNB Circuito Nacional Belfort Eran diferentes emisoras Que se unieron En una sede extraordinaria En Caracas Cerca de, por cierto La Casona Hubo un programa De participación nacional Y el programa se llamó A lo ciudadano Estoy hablando del año 2000 Cuando el circuito Arrancó Pero el 2009 Un primero de agosto El entonte presidente De la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Decide cerrar El circuito El circuito Y no solo eso Sino que se apodera De la 102.3 Que era la de Caracas De la señal Ahí eso marcó Ahí eso marcó Un hito Porque ahí comenzó Llevándose la La emisora Y el circuito Llevándoselo Comenzó El desastre De la prensa Desastre de las emisoras Cosa que Hasta el día de hoy Todavía continúa Y son Sustituidas Por algo que nadie Nadie escucha ¿Y por qué no escucha? Porque usted cree En un noticiero Redactado por el Ministerio de Comunicaciones ¿Usted confía De algún consejo Dado Por quien ocupa Miraflores? No ha habido Otro en la historia Que tenga Tan poca Aceptación El circuito Nacional Belfort Era un circuito Fundamentalmente Popular De gran penetración A nivel popular De hecho Hubo gente Que cuando Yo fui a Globovisión Decían Ey pero no será Muy ordinario Para traerlo aquí Por aquello de ¡Otra! ¡Otra! ¡Llamada más! Y le jurungaba Así el El ojo Al chavismo Y entonces decían Bueno no será muy ordinario decir, y los repranes y las cosas y tal. Bueno, pero fue el de pegada popular y con Globovisión, no fue también muy bien. Bueno, hubo la persecución de la libertad, la persecución de la palabra, del escrito, en algo horrible. Y eso llevó a, posteriormente, a ventas de medios de comunicación, impresos, emisoras, televisoras, aparecían compradores, pero eran todos relativamente cercanos, muy cercanos, a los señores que estaban en Miraflores. Y es la oportunidad para recordar, y lo vamos a tener hoy aquí, a Miguel Enrique Otero, porque el Nacional cumple 77 años, un 3 de agosto de 1943, circuló la primera edición. Y ese periódico, que sigue siendo el decano del periodismo, Universal, Nuevos Dueños, Última Noticia, Nuevos Dueños, Panorama Disappear. Y así, el de Valencia, este periódico para combativo, que dirigía Laurentiis, también. En fin, no hay una prensa libre, democrática, subsisten pequeños. Y un corajudo periodista que han exprimido la imaginación para poderles llevar información, comentarios, con las presiones de quienes son los dueños de los medios, porque también tienen que sobrevivir los que puedan sobrevivir. Y hacen de tripas corazones. Entonces, hoy, mi palabra es de recuerdo a mis amigos del circuito Belfort, CNB, convencidos que volveremos. Y mis amigos del Nacional, vamos a tener la entrevista con Miguel Enrique, y hablaremos un poco de esto. Y recordar siempre que con democracia hay libertad, y cuando hay libertad, hay periodismo. Cuando no hay libertad, no hay democracia. Si no hay democracia, no hay periodismo. Y para felicitar un día de mezcla de sentimientos hoy a quienes ejercen la labor de periodistas y de opinadores en Venezuela, que no solamente hay que tener tripas y corazón para hacerlo, sino también una gran imaginación, mi solidaridad con todos ellos. Y ojalá podamos reencontrarnos lo más pronto posible y darnos un abrazo en libertad. Breve pausa y seguimos con ustedes. Breve pausa y seguimos con ustedes.